¿Cómo le fue a Marley en su polémico regreso a Telefe? El conductor reapareció en la pantalla del canal de las pelotas y la gente se hizo sentir. Desde que hace unos meses se dio a conocer una denuncia penal que tiene a Marley como involucrado, la imagen de una de las máximas figuras que tuvo Telefe en su historia, se ha visto desmejorada y su situación es delicada. Mientras Marley se encontraba grabando Survivor, Expedición Robinson en Colombia, una denuncia por abuso sexual en su contra se hizo conocida y desde entonces, el animador evita la alta exposición. Al menos, así lo fue hasta ahora que retornó a la pantalla. Ayer por la noche, Marley estuvo a cargo del homenaje que Telefe le hizo a Silvina Luna. Esta decisión de la señal bonaerense ha dado mucho que hablar y en las redes sociales han criticado severamente la determinación de poner al padre de Mirko a conducir. Las redes sociales han sido severamente críticas para con el canal de las pelotas. Independientemente de que muchos han considerado que el homenaje solo se abocó a repasar momentos divertidos de Silvina Luna y no recayeron en sus últimos años, los más dolorosos, la participación de la estrella de Telefe dio que hablar. Una pena este conductor, dejen de querer lavarle la imagen, son unos oportunistas son algunos de los comentarios que se han leído en Twitter. Las fuertes críticas que llegaron a Telefe por Marley. El sábado por la noche, tanto Telefe como América TV apostaron por emitir homenajes a Silvina Luna. Además de Marley presenta, Silvina Luna, se pudo ver un especial de Secretos Verdaderos, con Luis Ventura, para la fallecida modelo. A pesar de la brutal crítica que involucró al presentador de Telefe, el programa especial tuvo picos de casi 8 puntos, superando ampliamente a su competencia que no llegó a los dos dígitos. Presenta la nueva herramientas de Clive-G Cayuga Martinez. Gracias.